Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, miércoles 21 de junio. Servicios públicos en trance. Servicios públicos esenciales han venido mostrando en los últimos tiempos signos de disfuncionalidad y descuido. Si rápidamente no se corrigen estas deficiencias, tal descalabro irá debilitando el engranaje de todos los esquemas de atención a las necesidades ciudadanas, pudiendo llevarlas al colapso. Y esto nadie lo desearía. Así, abuela pluma, y a modo limitado, aquí van algunos ejemplos. Las continuas fallas del sistema 911 en la atención de emergencias para ciudadanos accidentados o necesitados de asistencia médica u hospitalaria de urgencia. Las frecuentes interrupciones de los servicios del metro en Santo Domingo, incluyendo los desperfectos de sus escaleras de entrada y salida y de sus plantas energéticas de emergencia. La dilación en el procesamiento y entrega de libretas nuevas de pasaportes o de la renovación de estas en tiempo oportuno. Este problema está creando múltiples dificultades para que los ciudadanos puedan viajar al exterior. Las continuas denuncias de fraude con las tarjetas de Súperate, destinadas a ayudar económicamente a personas pobres, y los consiguientes retrasos en los desembolsos de dichos subsidios a sus usuarios. Las distorsiones que se registran en la regulación del sistema de tránsito, debido a la generalizada actitud de muchos ciudadanos de ignorar las normas y la incapacidad o permisividad de las autoridades para hacerlas cumplir. Por estas causas, las calles y avenidas de la capital retratan perfectamente la imagen del caos total. Los permanentes conflictos entre las agencias distribuidoras de energía y sus usuarios por errores de facturación, más la tardanza de los equipos de respuesta para restablecer los servicios cuando se producen extensos y frecuentes apagones o averías en las líneas de transmisión, y las deficiencias de algunos mecanismos de atención, tanto de instituciones del gobierno central como del municipal, para resolver problemas de desperdicio de agua, basura, deterioro de calles y aceras, o pronto auxilio de bomberos y policías según la naturaleza de las necesidades. Valdría la pena que el gobierno y las autoridades municipales hagan un inventario más preciso de estas disrupciones, y se comprometan en un programa común para remediarlas. Listín Diario presentó el Editorial del Director